En julio de 2011 ocurre algo inédito en la televisión chilena. Más de 800 obesos mórbidos llegan a un casting en las dependencias de Canal 13. Todos ellos con graves problemas de salud e incluso riesgo de muerte. Mi mamá tenía 43 años cuando murió de obesidad mórbida y yo estaba 41. La posibilidad de participar en un programa de televisión es la gran oportunidad de sus vidas. Queremos ser bien mirados en la calle. Son invitados a postular a un completísimo tratamiento que los va a cambiar para siempre. 14 serán los elegidos, que deberán estar dispuestos a todo por lograr la transformación más radical de sus vidas. ¡Tira! ¡Tira! Para esto tendrán que emprender una dura lucha. Aquí estará llena de obstáculos. Más rico se vería arriba una parrillita porque va a ser un verdadero chanchito. Sacrificios. ¡Tú puedes, Marco! E intensos desafíos. ¡Ya fue! ¡Apúrale! ¡Dale, va! Ellos exigirán al máximo su valor, pero también enfrentarán a sus peores demonios. Desde ahora, estos luchadores serán cargo de sus vidas. En el capítulo de hoy, veremos a una mujer que, como miles de chilenas, sufre por su obesidad. Odia su cuerpo. ¿Cómo estáis? Rica, vos. Gorda, vos, Víctor. Me parezco vaca. Amor. Amor, tía, tía. Pero no puede resistirse a la comida chatarra. Falta un año para su matrimonio y está dispuesta a cambiar todos sus malos hábitos para casarse como una verdadera princesa. No hay posibilidades con este tampoco. Ni siquiera pasa la cintura por el extremo de los brazos. Ella no sabe que es su propio novio quien se va a transformar en el peor de los obstáculos. ¿Qué? Pero para. Oye, pero ¿para dónde va? ¡No, Timo! Mi hermano, perdona, me lo sé un poquito, ¿no? ¿Está contenta? ¡Chao! Esta noche en Sueño XL, la lucha de Sue Ellen por lograr la transformación más radical de su vida. Hola, buenas tardes. Un doble cuarto de libra con queso, con tocino, las doce días y el helado. Pura comida rápida, pura comida chatarra todo el día. Cantidades importantes. No me gusta cocinar. Mi amor. Mi amor, estoy acá. Mira lo que traje. Hamburguesita con tocino. ¿Quieres comprar el celuladito? Y las papitas que te gustan. Hola, mi nombre es Sue Ellen, tengo 28 años, soy estudiante de psicología y soy seca para la comida chatarra. Me enamoré de una mujer. Me enamoré de una mujer robusta. Yo ya podría de la mañana a la tarde desayunar helado y cenar helado. Puta, Víctor, ya te empezaste a comer el helado hasta la mitad. ¿Pero queda la mitad pa' tuya? Puta, ¿por qué siempre hacía eso? Está bien que te comieras comer una casata entera, pero alguna vez que no te comas una casata entera. Puta, pero mira lo que dejaste, ni siquiera es la mitad del helado. ¿Pero por eso comete tú el helado si te acostumbras a comerte una casata entera todo el tiempo? Se supone que era pa' los dos. ¿Vas a armar una pelea por el helado? Suel y Víctor son una pareja intensa. Así como discuten con facilidad, también se reconcilia. Y pronto piensan contraer matrimonio. Te traje chuletitas con queso. Aunque ella está segura que quiere casarse con Víctor, su relación basada en la comida la tiene en un círculo del cual no puede salir. De hecho siempre, desde que yo conocí a Víctor, siempre la comida ha sido como la forma de regalonear que Víctor tiene. En parte igual es culpable que no podamos mantener la dieta, así como yo también soy culpable que no la podamos mantener. Porque los dos somos súper golosos. Me gustan tus rollos. Ah, qué lindo. ¿Te gusta ese rollo? Ese rollo grande con todo así. Ya vi las manillas, me gustan. Yo todavía no entiendo de hecho cómo te vas a casar conmigo así como estoy. ¿Cómo estáis? Rica. Gorda, pues Víctor. Me parezco vaca. Su ha probado todas las dietas para adelgazar que han estado a su alcance y hasta ahora nada le ha dado resultado. Definitivamente no me quiero casar gorda, entonces el programa sería una herramienta súper firme, fuerte y algo que en realidad me ayudaría a poder cambiar la vida. En busca de una solución, Suelen llega al casting con la esperanza de ser una de las seleccionadas para optar al tratamiento que podría ayudarla a cumplir el sueño de toda su vida. Sabe que este programa representa su única oportunidad. Mi nombre es Suelen, tengo 28 años. Acá, un equipo de médicos estudia su estado de salud física y psicológica para descartar cualquier tipo de enfermedad que obstaculice su potencial tratamiento. Ahora, solo falta esperar la decisión final. Hoy, René o Ryan viene a la prueba de vestido de novia de Suelen con una importante noticia. Tenemos los vestiditos. Soy la posibilidad de que esto me quede bueno. Otra oportunidad, por favor. Soy la posibilidad con esto tampoco. Ni siquiera pasa la cintura por el tremendo de los brazos. Espérate, espérate. Que me perdí, me perdí aquí. Espérate, espérate. Está listo, te va a quedar perfecto, pero no habrá. ¿Cómo está? Me encanté, no la puedo creer. Está bonito, ¿no? Espero. ¿Sí, por favor? Sí. Ah, y voy a hacer a ver la voz. Hoy voy a recibir la mejor noticia del mundo. No me faltan palabras para poder decirte lo feliz que estoy en este mito. Es un cambio para la vida. Me emociona imaginarme la cara del Víctor. Cuando me vea. Con un vestido de novia. Porque yo sé que él me ama así, pero después me va a amar mucho más. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy comienza la transformación de Suelen. Pero antes, necesitamos saber cuál es el peso de ella. Así que invitamos al estudio a Suelen Godoy. Suelen, adelante, por favor. Hola, Suelen, ¿cómo estás? Hola, Suelen. Hola, bien. Gracias. ¿Estás preparada? Sí. Te quiero pedir que, por favor, te saques la bata y cuando yo te lo indique, te subes a la balanza. Muy bien. ¿Qué? Bueno, Suelen, adelante. Suelen, te voy a pedir que, por favor, te des la vuelta y mires la pantalla. Ya. Vuelve a girar, Suelen. ¿Qué te pasa cuando ves, no solamente esas cifras, sino que vas en una pantalla muy grande? Es un gran número, muy grande. De hecho, no sé cómo llegó a ser tan grande ese número. No es fácil lo que te espera. Duro, harto sudor. Y ten claro que si no adquieres los hábitos de una vida sana y de hacer ejercicio, no vas a lograr nada. Bueno, como dice René, todo depende de ti. Así que, ¿estás dispuesta? ¿Te comprometes con esta transformación, Suelen? Sí, definitivamente. Este va a ser un camino largo. En ese camino te puedes encontrar con obstáculos y además con desafíos que te vamos a plantear. El primer desafío, te lo digo de inmediato. Vas a tener un mes para bajar 9 kilos. Primer desafío planteado y nos volvemos a encontrar aquí, en un mes más, para ver si cumples el primer desafío. 9 kilos. Suelen mide 1 metro 73 centímetros. Está pesando 131 kilos. Ella tiene 68 kilos de grasa y su cintura mide 132 centímetros. Tomando en cuenta la altura de Suelen, el objetivo de esta transformación es que ella se vea más o menos así. Y que, ojalá, no pese más de 70 kilos. Han comenzado los momentos más difíciles para Suelen Godoy. Veamos si lo consigue o no. El equipo multidisciplinario del Centro de Tratamiento de la Obesidad de la Universidad Católica guiará, una a una, las etapas de este proceso. La primera será bajar al menos el 10% de su peso. De lograrlo, podrá postular a una cirugía de bypass gástrico. Para lograr su objetivo, Su necesita una mano dura. Y será entrenada, nada menos que por el ex marino y buzo táctico René O'Ryan. Para empezar, es necesario evaluar la capacidad física de Suelen. Para eso, René la cita a una simbólica prueba. En menos de 10 minutos, y con esta pequeña pala, tendrá que llenar con arena la mitad de este ataúd, simulando el volumen que ocuparía su cuerpo dentro de él. Esta es la primera prueba de diagnóstico de Suelen. Le deseamos mucha suerte. Esa es la energía que quiero. Ya. Y vamos enterrando el pasado. En ese lado, cambia de brazo. Y vamos. Por tu familia. Por ti. Por ti. Por ti. Vamos, vamos, vamos. Yo estoy contigo, vamos. Y una más. Muy bien, Su. Te demoraste 8 minutos y 53 segundos. Partió tu transformación para vivir por largos años. Después de su primer entrenamiento de diagnóstico, es necesario enfrentar a Su a la realidad de los malos hábitos que la han acompañado durante años. Veámoslo. ¿Estás lista? Ya. Ya. Quiero mostrarte cómo esos malos hábitos y las comidas que eligen te están haciendo realmente muy mal. Este es el típico combo que ustedes piden de comida rápida. Por un lado tenemos la ensalada de restaurant rápido. En este caso, 7 gramos de grasa. Papas fritas. 15 gramos de grasa. Estas 3 empanadas suman 45 gramos de grasa. La hamburguesa, 27 gramos de grasa. En este puro combo, ustedes están ingiriendo 100 gramos de grasa. Cuando ustedes no están consumiendo ese grasoso y calórico combo, están en esto, en las pizzas. En un almuerzo como este, ustedes están ingiriendo en grasa. 113 gramos de grasa. Lo voy a decir. Y cuando no están en el combo, en la pizza, están en esto. En este pollito frito, crispy, como quieran llamarlo. Más las papas fritas. O sea, todo absolutamente frito. Cada vez que ustedes se comen este plato, están ingiriendo 90 gramos de grasa. Sumando todo esto al mes. Estás ingiriendo 8 kilos de grasa en tu cuerpo. Ay, Sue, no solamente la grasa no sirve para nada, sino que está terriblemente, con mal olor, está asquerosa. Así que te invito a hacer un cambio. Y de verdad, de verdad, de verdad, espero que siempre le hagas caso a todos los especialistas del cuerpo médico que están para ti, para trabajar. Para que tú hagas este cambio y lo consigas. Besitos. Si es necesario, a partir de ahora me coso la boca. Así voy a ir al tiro a mi auto a buscar una aguja y un hilo. Mucha suerte. Sigamos con la suerte. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Muchísimas gracias, chica. Pero no es necesario coserse la boca. Solo debe cumplir con la dieta que le dieron las nutricionistas de la Universidad Católica. Y que, básicamente, consiste en decirle adiós a todas las comidas grasosas a las que estaba acostumbrada. Hola, hola. ¿Cómo estás? Por ejemplo, me como un bol de las ensalas que tengo permitida. Lechuga, apio repollo, rabanito y pepino. En Sue, bueno, tuvimos que ordenar los horarios de alimentación porque eran bien, bien desordenados. Y cuidar las cantidades que ella consumía de cada uno de los alimentos. Entonces, básicamente eso, ordenar horarios y reducir el tamaño de las porciones. Por desgracia, el esfuerzo de su Ellen podría ser completamente en vano si Víctor no cambia de actitud. ¿Eso es una tapita? ¿Qué? Pero para. Oye, ¿pero para dónde vas? ¿Cómo se te puede hacer? ¿Pero si es la despedida? ¿Tú crees que traje dos? ¿Tú crees que traje dos hamburguesas para mí? ¿Qué rabia me da que no entienda? Que no tiene que traer esas cosas a casa. Pero no entiende que tiene que comer verduras. Trae hamburguesas, si no trae tortas. ¿De mis o no? ¿Cómo están? Eh, aquí. A ver, hagamos un espacio. ¿Me vamos rozando? ¿Sí? O sea, yo te voy rozando. Pero yo te voy a rozar eso. ¿Regularmente? ¿Sí? ¿Te gustaría así que? ¿Ese tiene el espejo? La verdad sí. ¿Sí? ¿Te gusta ahí? Sí, sí. Desde hoy, el propio René se va a encargar de que en esta casa no haya nada que no esté permitido en la dieta de sueño. ¿Con azúcar? ¿Ah? ¿Qué chulo? No, pues chao. Ya. Sorry, my friend. Pariscal, que está hecho de un caldo de chancho. Vamos a aliñar un poco. Ya, qué bueno. Qué bueno. Vamos a aliñar. ¿Qué es eso? Esto es glucosa. Esto es más aliño. Es más aliño para el... Mira. Lo único que yo les pido es que delante mío, como tú una vez me diste un abrazo y te comprometiste, quiero que sean un abrazo y se comprometan. De que me van a ser fiel, leal, sincero, comprometido y se van a cuidar. ¿Ya? Y no yo. Porque creo que este paso es tan lindo como el que están dando como pareja. La suba es una mujer sedentaria, pero con hartas probabilidades de mejorar rápidamente. Porque es sana y porque tiene una condición física, a pesar de que no hace ejercicio, buena. Primero que llega a la esquina. Vamos, pero suelta. Si no puedo... Dije, vamos a correr. Es un trote. Vamos, vamos. Estoy trotando. Estoy trotando. Desde el inicio, Sue ha tratado de involucrar a Víctor en su rutina de entrenamiento. Pero él, poco aporta. No, chao. Voy a seguir corriendo sola. ¡Dale, dale, dale! Sin embargo, a René no le vienen con cosas. Por lo menos con él, ambos tienen que dar el máximo. Sudar la gota gorda y sin reclamos. Ahí nomás. Vamos, vamos, vamos. No parés. Quédate. Póngate. Póngate. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Y la última! ¡Bien! Así me gusta. Gracias. Hace tres días que Víctor se fue a Calama por razones de trabajo, lo que le ha permitido a su Ellen no solo descansar de él, sino que concentrarse al 100% en su baja de peso. Le quedan cinco días para pesarse. Sígueme, 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 sígueme. Que no me separe, que no me separe. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya lo puedo más! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, que esté a uno! Así es. Acá. Así es. En todo este mes, su Ellen no se ha pesado. En todo este mes, su Ellen no se ha pesado. Sabe que ha dado su máximo esfuerzo, pero no está segura que haya sido el suficiente para cumplir la meta de nueve kilos menos que le propusimos. En dos días más, lo sabrá. Ha llegado el gran día. Hoy realizaremos el segundo pesaje de su Ellen Godoy. Después de un mes, vamos a ver efectivamente cuántos kilos ha logrado bajar y si por fin consiguió la meta. ¡Adelante, su Ellen! Hola, su Ellen, ¿cómo estás? Lerviosa. Hoy, su Ellen, vamos a realizar el segundo pesaje. Nosotros te planteamos una meta, te planteamos un desafío. Ese desafío significaba bajar nueve kilos en un mes. Sí. Ha llegado el momento en que te saques la bata y cuando yo te diga... Tranquila. Te subes a la balanza. ¿Estás preparada? ¡No! Bueno, su Ellen, adelante. El peso inicial de su Ellen fue de 131 kilos. Su meta para este pesaje es haber bajado nueve kilos en este último mes. Recordemos que para el final de su proceso de transformación, su Ellen debiera verse más más o menos así. Su Ellen, te invito para que, por favor, des la vuelta. Vamos. Si quieres gritar, puedes hacerlo, por favor, el autocontrol. En este caso no sirve de nada. No me puedo creer. Créelo, míralo, disfrútalo, porque esos kilos los bajaste tú con tu esfuerzo. Bueno, es cierto, yo te quiero contar una cosa, que la meta eran nueve kilos, pero 8,5 y según las reglas de nuestro programa se aproxima demasiado a esa meta. Por lo tanto, te queremos felicitar, porque efectivamente para nosotros lo conseguiste. Lo lograste. Felicitaciones. Y ahora... Ya mirá lo que hice. Ahora la pongo tensa de nuevo. ¿Estás preparada? Bueno. En un mes más tendrás que bajar 5 kilos. ¿Hay algo que quieras decir? Muchas gracias por el apoyo. Solo no lo hubiera podido hacer. Y en un mes más nos vamos a encontrar en este mismo estudio para ver si cumples con la meta de bajar 5 kilos. Felicitaciones y nos vemos hoy. Esta noche Víctor vuelve de Calama, después de tres semanas de ausencia. Su Ellen le tiene preparada una sorpresa, para que su futuro marido vea cómo van los avances de su tratamiento. La verdad es que estoy más cansioso, estoy... Estoy nervioso. Cuando le pregunté cómo le había ido en la dieta no me ha querido decir, en realidad no tengo idea si acá todo o no haga todo lo que dijo el instructor, no te cuide, no sé nada. No hay nada. Oye, oye, oí. ¿Qué cosa ya? Prepárate que esto será una noche inolvidable. Te amo, su. Oh, mi amor, este es el exilio Es que no te puedo sacar los ojos acá encima Vamos con el espalda Mi amor Oh, si te cambió la cara No Pero es que lo que más asombrado me tiene es la cara O sea, está ahí bonita O sea, siempre he sido bonita Pero me refiero a que ahora te luce más, ¿cachai? Porque antes uno decía Ya, igual, la su igual es como la gorda bonita ¿Cachai? Bonita cara y todo, gordita pero bonita Ahora soy solamente bonita, no sin apellido Mi amor, te felicito Apúrate, apúrate, apúrate Vamos, vamos, tú puedes darle Vamos, vamos, dos Cuando faltan 15 días para el siguiente pesaje Víctor decide esforzarse aún más por bajar de peso tras ver los resultados de su L No quiere quedar como el novio gordo al lado de una mujer estupenda Llamo, si te falta poquito Dale, ya, po, ya, po, dale Estoy poniendo toda mi parte para yo verme hermosa ese día Y si tengo un novio gordo igual va a ser como feo Yo te diría que con respecto a los hábitos que ella tiene hoy día en cuanto a la comida Yo he tomado alguna parte de ellos Me cuesta un poquito por un tema laboral No es fácil sentarse en una mesa donde hay 5 o 6 comensales y todos están comiendo una comida determinada Y uno llegar con un plato de verduras, por ejemplo En minería eso realmente es complicado porque al final hay una serie de bromas y eso Pero en general yo trato de apoyarla todo lo que más puedo Qué terrible delito el que no puede mantear Mi mamá, perdona, pero sí un poquito Pero perdona, siempre perdona y tú crees que con eso lo voy a arreglar Que nosotros tenemos una hora para comer Pero si tiene lechuga ¿No es lo que nosotros queramos? Ya, bien, contenta ¿Cómo tú con tus compromisos? ¿Contenta? Ya, ¿estás feliz? Chao ¿Estás contenta? Chao Definitivamente Suelen necesita hacer algo para comprometer a Víctor con su baja de peso Por eso hoy decide mostrarle un video con el caso de Gonzalo Avendaño Un hombre que casi sin darse cuenta llegó a pesar 164 kilos Estaba tan frustrado por su apariencia que se separó de su mujer y se fue quedando cada vez más solo Para colmo, a los 40 años sufrió un infarto al corazón que casi lo mata Apenas se le presentó la oportunidad, se metió a un tratamiento para adelgazar igual que el de su Ellen y logró someterse a una cirugía bariátrica Esto le cambió la vida en 180 grados Hoy se declara un hombre que recobró su felicidad y las ganas de vivir Encontró una nueva pareja Pero lo mejor es que recuperó por lo menos 10 años más de su vida Qué difícil Pero no es posible, es difícil, pero no, no es posible Tienes mi compromiso desde ya que esto va a bajar para el matrimonio Después de tantos sacrificios, por fin una noche de esparcimiento Hoy su Ellen se olvidará por un momento de Víctor en la despedida de soltera anticipada que lo organizaron sus amigas ¿Quieres ver a un hombre de ellos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, pues niña, se la despedida toda esta soltera! ¿Quieres que esta soltera puede aprovechar ya? Pero dice, casi mi hijita tiene que ser más peoras ¡Sí! ¡Que en mi cama huele a ti! ¡Sí! 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 Cuando la despedida está en su clímax, comienza el espectáculo central, el del vedeto enmascarado ¡1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, Y ya voy a estar para ti, tú con dos y el sol. Y ya está. ¡Los días, nos vemos contigo, amor! ¡Pero no quieres ir, quieres el amor de mi vida! ¡Es que te amo, siempre llamo por amor! ¡Anchís, te amo, por mí! ¡Ah, grito, grito, grito! Y lo sentía cuando tocó. ¡Puérdame un aplauso! ¡Puérdame un aplauso! Te amo. Muchas gracias por haber hecho esto. Por mí sé que estáis muy nerviosos porque las manos le lindan así. Como Sandro. Estoy muy contenta. Muchas gracias, mamá. Ahora me voy. Pásen los restos. Sí, de hecho te iba a decir que te puedes porque estáis dando jugo. Cuidado, no se vaya a caer. Víctor ha hecho un gran esfuerzo para que su futura esposa lo pase bien hoy. Pero en verdad ya no puede más con la presión de su Ellen y de su entorno. Somos tema de conversación desde la pega. Acá mismo la familia cercana al entorno inmediato. Escucha la suerte bonita, va bien encaminada. Y por otro lado tú, Víctor, mira cómo estáis de guatón, qué sé yo. Y el otro día ya reventé y le dije a ustedes que les importa. Quedan cinco días para que su Ellen vuelva a pesarse. Se ha esforzado mucho para lograr el objetivo de bajar los cinco kilos que le propusimos. Vamos, vamos. Cuatro. Cinco. Se acerca mi pesaje. No sé cómo me ha ido. O sea, yo sé que he hecho todas las cosas bien. Igual no quiero decepcionar a nadie. Estoy realmente muy nerviosa, complicada. Y espero cumplir la meta. Te tengo. Ahora, dale. Hola, Suelen. Bienvenida. Qué rico verte. Me imagino que estás de alguna u otra forma nerviosa. Porque si cumples la meta, tú te vas a transformar en una posible candidata a realizar uno de los hitos más importantes de este camino que decidiste transitar. Me refiero a la cirugía bariátrica. ¿Estás preparada? Sí. Cuéntame, ahora que está tu novio acá al frente, ¿qué se siente llegar a este punto donde podrías ser operada? Estoy muy contenta. Estoy como por fin llegando al final del camino. La más ansiosa. Sí. Sí, sobre todo que está él porque no lo quiero defraudar. Vamos a tener que pesarnos, Su. Te recuerdo que te habíamos planteado el desafío de cinco kilos este segundo mes. ¿Qué crees? ¿Que lo conseguiste? Espero que sí. Nosotros también, pero la balanza no miente, así que cuando yo te lo pida, te sacas la bata y te subes. El peso inicial de Su fue de 137 kilos. Su último pesaje marcó 122 kilos. La meta para hoy es haber bajado 5 kilos en el último mes. Recordemos que para el final de su proceso de transformación, Suel debiera verse más o menos así. ¿Quieres ver cuál es el resultado? Mira la cara de Victor. Puedes girar, Su. Qué buena. Estoy muy contenta. Súper bien. Ya, pues, Victor. No te quedes ahí sentado. ¡Vamos! Qué buenas. Sí. Súper bien. Sí, gracias. Sí. Sí. ¿Te das cuenta de todo lo que has logrado en estos dos meses, Su? Sí. Estoy muy contenta. Bueno, no solamente se trata de bajar de peso. Hay un montón de variables y de cosas que hay que analizar detenidamente para ver si tú puedes llegar a operarte o no. Camilo Boza, que es el doctor, revisará todo lo que él considere que es pertinente y él finalmente será el que te cuente si te puedes operar o no. Simplemente suerte en lo que queda. Después de cumplir con todos sus exámenes preoperatorios, como la endoscopía, Suelen se dirige a la consulta del doctor Camilo Boza. Él decidirá si puede operarse o no. Suelen, bueno, la idea de esta consulta es un poco evaluar todo tu antecedente y ver un poco cómo te has comportado tú en todo este tratamiento. La verdad es que tú has sido una de nuestras mejores pacientes, te has portado muy bien. En todas estas semanas que llevas de tratamiento has cumplido los objetivos bastante bien. Tú empezaste con nosotros con 133 kilos. Y ahora la verdad es que en todo este periodo has bajado casi 18 kilos, lo cual es muy, muy bueno. Y yo te diría que en estas condiciones, tú estás en condiciones de operarte. Y eso va a ser muy bueno para ti. Esa es un poco la noticia que teníamos que darte nosotros y felicitarte porque lo has hecho muy bien. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Bueno, a ti yo no lo podía creer, estoy muy contenta porque al final todo el esfuerzo que he hecho en estos meses está dando fruto. Te juro que está perfecto, está saliendo muy bien. Después de meses de esfuerzo, por fin llega el día en que podría cambiar la vida de Sue Ellen para siempre. Pero oye, pero si yo desde que la conocí que quería hacerse esto, la oportunidad está entonces bien. Creo que esta es una muy buena indicación para ella, realizar un vahispal gástrico que ya va a tener un impacto importante en su calidad de vida y en las enfermedades que tiene asociadas. Así que estamos listos ya para realizar la cirugía. Tranquila, voy a salir su video. ¿Estás esperando para allá? Tranqui, ¿ya? Yo estoy con Víctor, el baño está quemando. Chao, que les vaya bien. Ahí está, ahí está. Ya. El equipo médico ha decidido realizarle un bypass gástrico a Sue Ellen. Lo primero que hace el doctor Funke es dividir el estómago en dos. La parte más pequeña será el nuevo estómago de Sue, que quedará del tamaño de un dedo pulgar. Ahí está nuestro estómago seccionado, ¿se fijan? Como quedan los corchetes en esta zona. El siguiente paso es hacer un corte en el intestino que se conecta al nuevo estómago generando un bypass de 150 centímetros. Así, Sue no solo comerá menos por el tamaño de su estómago, sino que además se generarán potentes señales de saciedad gracias a que se retardará la acción de los jugos gástricos y biliares. Tenemos eso y la unión acá arriba. Entonces, nuestras alimentarias y nuestra pequeña bolsita del estómago. Terminamos la cirugía. Fue una cirugía bastante normal. 55 minutos de cirugía, un bypass gástrico. Obviamente, la baja de peso que él tuvo nos ayudó bastante, que la cirugía fuera más expedita. Eso es todo. Así que esperemos que vamos a salir a casa con la familia, que debe estar preocupado y que nos encontramos en un rato más. Don Víctor, ¿usted es el novio? Yo soy el novio, sí. Muy bien, pues. Oiga, nos fue muy bien. Ya fue una cirugía absolutamente normal. Hay que esperar que se recupere, pero debe estar unos tres días hospitalizados. Va a estar un periodo de una semana con régimen líquido y después vamos a ir progresando con régimen papilla, régimen picado y eso. Pero eso lo vemos todos nosotros después del alta. Chorrillana con el comodio. Eh, no. Ha pasado casi un mes. Y Víctor ha estado bastante preocupado. Su Ellen está cambiando muy rápido. Para complementar su transformación y terminar con un complejo que tenía desde muy joven, su Ellen se sometió a un completo tratamiento dental. En este caso vamos a hacer una cirugía que signifique colocar implante y corregir la encía. Muchas gracias, señor. El día del matrimonio está cada vez más cerca. Sabe que así como está, va a aparecer cualquier cosa al lado de su novia. Los tres más grandes que tengáis. No, pero préstamelo, yo me los pruebo después adentro ahí tranquilito porque si no, si soy un poco vergonzoso. No, pero para mí, porque si no, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ok, no. ¿Qué pasa en el que te va a ir de toda la gente chica? Vámonos. Oh, está rico. Este sí. Este sí. Cierra. Pero no se ve bien. Aquí voy a probar los pantalones y las chaquetas no me quedan. Yo sabía que algo no me iba a quedar, digamos, pero que todo no me entrara no era previsible. Hemos conversado con Suela en reiteradas oportunidades el tema de que si ella adelgaza y yo no, cómo se va a ver eso, una flaca, linda, preciosa y un gordo espantoso. Yo, la verdad, las cosas es que parece que lo que ella baja yo lo subo. Cuatro meses después, Víctor decide visitar al Dr. Bosa. Después de mucho esfuerzo, ha logrado bajar 20 kilos. Pero aún se siente muy disminuido en su apariencia al lado de lo despampanante que está quedando su novia. Cuéntame, Víctor, ¿y qué le gustaría hacer a usted? ¿Por qué vino para acá? Estoy en un punto en el que tengo que tomar una decisión. Y la decisión va un poco como aparejado con el tema de Suelen, ¿cierto? Eh... Suelen... Personalmente... Yo sabía que lo podía lograr, digamos. Pero el resultado han sido realmente fantástico. Por lo tanto, una cosa es bajar de peso y otra cosa es realmente verse estupenda. ¿Te gustaría operarte a ti? Sí, definitivamente me gustaría operarme. Todo lo que has bajado tú es un éxito tremendo. Así que yo, en principio, estaría absolutamente de acuerdo. Eh... Me gustaría hacerte todos los exámenes para ver cuál es la condición actual, que probablemente va a estar bastante buena por todo lo que has bajado. Eh... Y yo creo que te va a hacer muy bien. Te va a consolidar todo lo que tú has hecho. Eh... Y vas a poder... Eh... Estar a la altura de la Suelen. Este... Te amo. Estoy... Estoy feliz, estoy tranquilo, estoy... Muy emocionado. Bueno, esto de los... De los maridos... De las familias operándose... Es algo que no es tan... Tan extraño, ¿no? Eh... 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 ¡Impresionante! A pesar de que los primeros meses le costó mucho dejar de comer comida chatarra, ahora ya está acostumbrada. Además, se obsesionó con hacer ejercicios cinco veces a la semana. Me di cuenta de lo fuerte que soy. En temas de esfuerzo yo creo que eso no va a terminar porque una carrera que hay es constante, ¿cachai? Yo sé que si yo me dejo estar, otra vez voy a volver a engordar, porque esta operación no es la panacea. No te operan la cabeza, te operan la guata. La SUA ahora va a tener 20 años más de vida con esta operación. Ahora, con su transformación terminada, conoceremos a la nueva Suelen Godoy. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Vamos a ver a una mujer que después de muchísimo luchar contra los kilos, se ha transformado en una mujer nueva. Recordemos que por un lado, ella quiere adelgazar, pero también quiere casarse, como corresponde, con su amado, con Víctor, como la mayoría de las mujeres sueñan. Como una princesa. Señoras y señores, aquí está la nueva Suelen. ¡G pushed back. Ups y señores, así es que se ha transformado en un equipo Garden. ¡Shh! ¡Ah! Ups y señores, 3 invitadas a la otra manera. ¡And смысla. Ups y señores, ¡a ayuda de que sólo se Merga, Estás sana, estás bella No hay nadie más lindo y más feliz que tú Mira la foto de atrás Ahora estoy inmensamente feliz Porque soy completamente distinta Soy otra persona Me da pena no haberme dado cuenta De dónde había llegado Y gracias a Dios tuve la oportunidad De poder abrir los ojos y comenzar una vida nueva Y aquí estoy Hay un hombre que encabeza el equipo multidisciplinario Que estuvo ahí contigo Me refiero a Camilo Bosa Y por supuesto Camilo tú que representas Y que estás a la cabeza de este equipo maravilloso ¿Cómo están? Muchas gracias por estar hoy con nosotros Bienvenidos Hola Carla, hola René Bueno la verdad es que yo estoy igual de impresionado Además ganaste en promedio 15 años de vida Los pacientes como tú viven menos Se mueren antes de muchas enfermedades Tú tenías cosas importantes Tenías problemas ginecológicos Porque probablemente habrían hecho muy difícil Que tú eventualmente tengas hijos Así que muchas felicitaciones a nombre de todo el equipo Porque lo hiciste muy bien Muy muy bien Gracias ¡Forsionante! Este será tu último pesaje Atrás tenemos tu peso inicial Vamos a ver qué pasa Adelante Bueno Lo quiero hacerte esperar más Mira Eso lo conseguiste Tú Me saqué una yo Habían dos suelen Aprendí a portarme bien Yo creo que fue muy difícil Ahora Esta mujer No solamente trabajó en ella Como todas las mujeres Por supuesto tenemos una paciencia inmensa Y cuando nos planteamos algo O cuando nos proponemos algo Lo conseguimos El amor lo puede todo Y esta mujer Lo consiguió también con su pareja Con Víctor Porque Víctor se sumó a este proceso de cambio Que ha sido lo más bonito de esta historia ¿Lo quieren ver? ¡Sí! ¿Quieren ver cómo fue ese gran día de su matrimonio? ¡Sí! Ahí sí Entonces veamos ese día El camino para llegar a este momento Ha sido difícil Ha sido esforzado Pero definitivamente vale la pena Hay mucha gente Que me va a ver Y se va a sorprender Lo que más me emociona es Es poder cumplir una etapa Un ciclo Iniciar otro Y feliz Te juro que lo único que quiero Es ver la cara de Víctor Yo no voy a estar mirando a nadie más Que la cara de Víctor Cuando yo entiendo No voy a estar mirando a nadie más Bueno queridos amigos Señoras y señores El nuevo Víctor Que linda pareja Sin mayores detalles Y viene la pregunta de la noche ¿Y cómo va el matrimonio? ¿Cómo se ha portado este hombre? Bien Se ha portado bien ¿Sí? Sí Ya lo tengo Derechito Domado Y aparte que yo soy la que se preocupa De sus colaciones Y todo Así que no tiene por dónde salirse Pero en el amor En el romance En el hacer familia En el seguir creciendo Nos ha ido súper bien Como muy bien decía Camilo Para nosotros era un tema importante El tema de la familia Por mi sobrepeso excesivo No podíamos tener hijos De hecho yo era casi infértil Por el tema De la cantidad de grasa Que se alojaba en el útero Y bueno Fui al doctor Y eso ya todo está súper bien Así que ya pues Y bueno Estoy flaco Eso es un dato Chuchupaito Entonces de una u otra manera Ahora sí estamos en campaña Para darle a mi suegro Un nieto O una nieta En los próximos meses Mira Lo que te quiero asegurar Va a tener muchos padrinos Y madrina ¿Sí o no? Anita, Mariela, Camilo René Yo Bueno En fin Muchísima gente Yo creo que esta es la noticia Para coronar Esta jornada Esta velada Esta noche Que ha sido tan bonito De verdad Este es el minuto En donde comenzamos a aplaudir Y los que quieran venir a saludarlos Al equipo médico Ustedes en sus plazas también Adelante Pase nomás De esta manera Estamos despidiendo Este capítulo Con mucho orgullo Acerca de su Ellen Y Victor Muchas gracias Chao Chao